Hola chicos, os traemos un nuevo reto, una relajación. Nos vamos a preparar con ropa cómoda, sin zapatillas, y vamos a invitar a papá y a mamá a hacerlo con nosotros. Nos tumbamos. Ahora que estamos tumbaditos, vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar despacio. Ahora, cogemos aire despacio por la nariz y muy despacito lo vamos soltando por la boca. Sin abrir los ojos, vamos a poner las manos encima de nuestra tripa y vamos a volver a respirar. Cogemos aire despacio por la nariz, mientras matamos como nuestra tripa se hincha, y muy despacito vamos a soltar el aire por la boca, mientras matamos como nuestra tripa baja. Ahora vamos a empezar a relajar la carita. Nos pesan mucho, mucho, mucho los ojos. Los cerramos poquito a poco. relajamos también la nariz y las mejillas. Y por último, quitamos tensión al cuello y lo dejamos también muy relajadito. Ahora toca relajar las extremidades superiores. Empezamos por los hombros. Cogemos aire profundamente. Subimos los hombros hacia arriba y lentamente volvemos a echar el aire como si estuviéramos apagando una vela suavemente y vamos bajando los hombros otra vez hasta el suelo. Después, sentiremos como nos pesan los brazos y llegamos hasta los codos. los codos. Abriremos los brazos hacia afuera del cuerpo cogiendo aire y recogeremos el brazo otra vez pegadito al cuerpo echando el aire. Llegamos a las muñecas. Muy despacio las iremos girando hacia afuera haciendo círculos. Notaremos como cada vez más y más nos va pesando y las volveremos a apoyar suavemente en el suelo. Cogemos aire profundamente a la vez que cerramos el puño con mucha fuerza. Luego iremos expulsando otra vez despacito y suavemente el aire mientras cabimos los puños, las manos. Y por último iremos pensando cómo cada dedito en nuestra mano se va relajando. Amigo pulgar el índice el corazón el anular y por último el pequeño meñique. Ahora vamos a relajar las extremidades inferiores. Empezaremos por la cadera. Cogemos aire por la nariz apretaremos cadera y culete contra el suelo y expulsaremos el aire por la boca. Repetiremos este ejercicio cinco veces. Ahora bajaremos a las rodillas. Deslizaremos el talón hacia arriba para doblar la rodilla siempre tocando el suelo. bajamos el talón hacia la postura inicial lo repetiremos tres veces. Ahora la rodilla girará hacia afuera para volver en unos segundos a la posición inicial. Este ejercicio lo haremos luego con nuestra otra rodilla. ahora bajaremos a los tobillos empezaremos con el tobillo derecho haciendo círculos hacia la derecha cinco veces y luego giraremos tobillo hacia la izquierda otras cinco veces. no se te olvide repetir este ejercicio con tu otro tobillo. Por último bajaremos a las puntitas de los dedos del pie que vamos a estirarlos hacia adelante y hacia detrás haciendo movimientos muy lentos cinco veces con cada pie. Recuerda tener los ojitos cerrados en toda la sesión. Ya tienes todo el cuerpo relajado siente como si flotaras quédate tranquilo respirando relajado piensa en la playa y disfruta en ella. Vale muy bien ahora comienza a mover suavemente las piernas ahora los brazos y ahora muy despacio abre los ojos y respira hondo suelta el aire poco a poco ves incorporándote quédate sentado mientras vuelves a respirar hondo muy bien chicos lo habéis hecho fenomenal y ahora os animamos a que representéis como a vosotros más os apetezca esa maravillosa playa a la que hemos viajado todos juntos podéis hacer un dibujo colorearlo usar plástico lo que vosotros queráis un besito chicos